Mire, yo trabajé seis años en el municipio y me tocó navegar con el problema del ambulantaje. Y usted puede revisar los antecedentes del ambulantaje. Lo primero que evitábamos eran los ambulantes en la plaza. La plaza permaneció limpia durante el día. Me consta, yo lo puedo decir porque yo estuve ahí. Y yo tuve que rebasear con las organizaciones y me calié con ellos. Los tuve que meter a la policía. Metimos a una cantidad importante de ambulantes en el mercado popular del centro que se construyó. Iniciativa del entonces presidente Reyes Baez. Con Alejandro Cano seguimos de esfuerzo, con Jorge Barroso. Es una verdadera lástima que se haya permitido tanto ambulante ahora en la plaza. Lo que no había sucedido en muchos años. Se los puedo decir. Y revisen ustedes las estadísticas. Y van a ver ustedes como ahora es un abuso del ambulantaje que se ha permitido en la plaza principal de la ciudad. Y no nada más en la plaza. En muchas de las calles de la ciudad. Se soltó. Se le dio demasiado permiso. Y ahorita no los pueden controlar. Los tianguis en la ciudad están hechos de verdad. Desorden, por decirles, no decirles de otra manera más desagradable. Han aumentado de manera escandalosa. Ahí en Chihuahua, dormil, ya casi estaba posesionada toda la colonia por los tianguistas, los tianguistas. Esta semana no ha habido el rigor de la autoridad ni el acuerdo con el tipo de participación. No ha habido el rigor de la autoridad ni el acuerdo con el tipo de participación.